Síntesis Noticias presenta un resumen informativo de los hechos más relevantes ocurridos en la semana, con lo más importante del acontecer regional, nacional e internacional. Por segunda ocasión en menos de una semana, el gremio periodístico de Baja California está de luto, luego de que la tarde del domingo fuera asesinada a las afueras de su domicilio en Tijuana, la periodista Lourdes Maldonado, el tercer homicidio de un profesional de la comunicación registrado en lo que va del año en México. Este lunes el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Gilberto Landeros Briceño, primeramente lamentó el hecho y aseguró que tanto el gobierno del estado y la Fiscalía General de Baja California están trabajando para judicializar el caso. Pues es un tema lamentable y le damos el más sentido pésame a sus familias y el gobierno del estado está apoyando esta situación. La Fiscalía está haciendo las investigaciones pertinentes sobre el caso para judicializar. Desde hace varios meses, Lourdes Maldonado había solicitado la protección de las autoridades a través del mecanismo de protección a periodistas y de personas defensoras de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. En la opinión de Landeros Briceño, el mecanismo de protección no tiene fallas, sino que es perceptible y en eso estarán trabajando, para garantizar que quienes lo soliciten estén y se sientan protegidos. Creo que haya una falla en los mecanismos, sino simplemente que todo es perceptible, es perceptible y se están tomando acciones en forma coordinada, en forma transversal, cada dependencia para, digamos, tratar este punto. Estamos, estuvimos en una reunión, vamos a estar en reuniones permanentes para atender puntualmente este asunto y tomar las acciones que beneficien y que le den realmente a los acreedores al beneficio, les den seguridad. Para concluir, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California reconoció el impacto que ha tenido este reciente asesinato y reiteró que las autoridades de los tres niveles están haciendo todo lo posible para coordinarse y tomar las medidas que corresponden a la atención del caso. Definitivamente está instalado, ¿por qué? Porque se les ha dado una puntual atención a los solicitantes de este beneficio. En punto de las 12 del mediodía de este lunes, periodistas de Mexicali se congregaron en la Plaza de los Tres Poderes para exigir justicia y que este crimen, al igual que el de Margarito Martínez, no queden impunes. Con información de Heriberto Reyes, en síntesis. En este 2022 continúan las acciones para la detección oportuna de cáncer de mama y cérvico-uterino. Es por ello que sigue activa la atención de forma gratuita en el módulo rosa del Hospital General. La doctora Eva Guerrero, responsable del programa de cáncer de la jurisdicción sanitaria número 2, indicó que la respuesta por parte de la población femenina ha sido muy positiva, por lo que siguen activas las atenciones a fin de que las interesadas acudan a solicitar los exámenes que pueden marcar una gran diferencia para detectar la enfermedad en una etapa temprana con un tratamiento menos agresivo y con mayor éxito. Es la segunda causa de muerte, el cáncer, y cada vez vemos más incremento en los casos, pero también vemos que mientras más se detecte temprano, pues les va a ir muy bien. No, ahorita nos da mucho gusto ver que están llegando, ya el año pasado se hicieron detecciones de casos en una etapa uno, que incluso no llegan a necesitar mi quimioterapia. Entonces ahí en oncología, en el análisis de la información que se hace con los doctores, ellos ya se están dando cuenta que sí funciona esta mitaje o esta detección temprana. Recordó que a pesar de que la campaña se intensifica en el mes de octubre, esta es permanente, por lo que las mujeres pueden acudir a solicitar sus estudios en cualquier momento, ya sea solo acercándose al módulo o a través de una cita que se puede agendar vía telefónica. Destacó que quienes se presenten en el módulo pueden sentirse tranquilas, ya que a fin de reducir la posibilidad de contagio, se cuenta con todas las medidas de seguridad. Se entrega el antibacterial, incluso por ahí les estamos dando un regalito de un cubrebocas a una playera, a las señoras que van a hacerse los estudios ahí al módulo rosa. Y pues el personal obviamente está siempre con el uso de cubrebocas, las medidas igual para hacer el estudio de mastografía. Se sanitiza lo que es el equipo para evitar y disminuir el riesgo. También que sepan que la entrada al mastógrafo es por una zona segura, donde se trata de que no se vayan a cruzar con ningún paciente de los que sabemos que puedan ser de COVID. Entonces se trata de disminuir el riesgo, pero no podemos, el mensaje aquí es no podemos o hacer menos importante que no es un pretexto la pandemia de que por eso no acudan las mujeres a hacerse el examen. Manifestó que a pesar de continuar en pandemia es indispensable no retrasar las detecciones, los exámenes pueden solicitar los mujeres con o sin derecho a aviencia y la cita puede realizarse vía telefónica o a través de un mensaje en la página de la jurisdicción sanitaria a fin de que al arribar al lugar tengan su pase de forma inmediata. 664-745-7833 y 664-104-4574 Papá Nicolau, que haya transcurrido una semana después de su ciclo menstrual para que se les pueda hacer el estudio. Y si es mastografía, axilas depiladas, sin desodorante y que haya transcurrido al menos un año de la última mastografía y que sea mayor de 40 años. Y les pedimos una copia de su INE y una copia de su CURP. También tenemos la unidad móvil que se encuentra en Macroplaza. Ahí se les puede hacer el papá Nicolau y se les entrega el vale de la mastografía. Para concluir, la doctora Guerrero exhortó a la población a iniciar el año cuidando la salud y sobre todo con trabajo de prevención de enfermedades. Con información de Ivonne Hernández, en síntesis. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista en Plaza Conquistador. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Hacienda Santa Verónica. El albergue Agape en Tijuana ampliará sus instalaciones para duplicar la capacidad y atender hasta 1.500 migrantes. Recibieron en donación un predio aledaño donde construirán un edificio de tres pisos, mismo que se sostiene con apoyos provenientes de Estados Unidos. Ahorita es poder tener otros 600 personas más en nuestro albergue. Queremos hacer aquí tres pisos, primero, segundo, tercero, de esta área de acá, unos baños porque siempre se necesitan unos baños. Ahorita estamos nomás comenzando a hacerlo así como unas calpas. Vamos a emparejar, tirar cemento, emparejar, ya después que emparejemos, vamos a poner unas calpas arriba para que estén seguros los inmigrantes. Esa es la meta para tener otros 600 inmigrantes más en nuestro albergue, ya que están viniendo demasiado, muchos se están quedando en la calle y ya no hay albergues suficientes. Se trata de uno de los albergues más grandes en la ciudad, donde además brindan atención de salud legal y de derechos humanos a quienes llegan a sus instalaciones con la intención de cruzar la frontera solo a través de un proceso de migración. Nosotros los canalizamos con los abogados, con los psicólogos, con los médicos, hasta le ayudamos. Lo que viene es el hacer sus denuncias, si necesitan la fiscalía, cuando hay una persona desaparecida de la familia, les ayudamos a entrar a las personas desaparecidas de derechos humanos federal. Y pues ahí les ayudamos a llenar sus formularios y ahí se le manda la foto de la persona desaparecida y a veces también nos piden a nosotros que le mandemos prueba del ADN de la persona que está desaparecida. Entonces en todos esos trámites nosotros le ayudamos en coordinación con los abogados y todo. El pastor Alberto Rivera informó que al menos 1.500 migrantes que estuvieron en el albergue ingresaron a Estados Unidos con el programa MPP, pero que posiblemente serán retornados para continuar su proceso esperando en la frontera. Con la ampliación del albergue se espera darles un lugar digno. En el caso de con nosotros tuvimos más de 1.500 inmigrantes que ya han pasado legalmente, algunos de ellos pasaron bajo el programa MPP, entonces a muchos de ellos les van a querer retroceder, que regresen para acá para México. Yo estoy casi seguro que se van a venir acá con nosotros, porque pues ya algunos de ellos hasta duraron el programa de MPP con nosotros un año seis meses, un año ocho meses en el tiempo de Trump. Entonces si cuando van a corte, si los van a querer regresar para atrás, de seguro muchos de ellos van a regresar. Actualmente hay poco más de 500 migrantes en el albergue Agape. La mitad de ellos son menores de edad y solo una familia ha sido retornada de la Unión Americana del programa MPP. De continuar con los retornos, la ampliación del lugar brindará un espacio digno a los migrantes. Con información de Salvador Corvera, en síntesis. Tras los homicidios de dos periodistas en Tijuana, las voces de reclamo y justicia no se han hecho esperar. Roberto Quijano, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, dijo que a los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, reflejan el nivel de impunidad que se vive en la región en el tema de seguridad. El Consejo Ciudadano señaló que esto se debe a los pocos o nulos resultados que arrojan las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, razón por la cual exigió que se actúe de forma enérgica para resolver los crímenes de los comunicadores. Para el Consejo Ciudadano, estos hechos son evidencia de la vulnerabilidad que vive el gremio periodístico en la región al no contar con el mínimo de seguridad que debería brindar el mecanismo de protección. El asesinato cobarde de una profesional del periodismo. Desde el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública manifestamos no solamente nuestra molestia, nuestra incomodidad contra la acción de las autoridades que durante muchos años han tenido la seguridad pública olvidada. Invitamos a la gobernadora y al fiscal a realizar las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables. Baja California está cansada, está harta de tanta inseguridad. El personal del Banco de Sangre del Hospital General de Tijuana hace un llamado a la ciudadanía para convertirse en donadores voluntarios de sangre a fin de apoyar a quienes más lo necesitan. La doctora Yolanda Ibarra, jefa del banco, recordó que hay un programa especial de donadores de plaquetas que apoyan directamente a los pacientes de oncología pediátrica, quienes pueden llegar a requerir hasta 160 transfusiones en un ingreso. Destacó la doctora Ibarra que gracias a que se cuenta con un grupo de donadores se ha podido apoyar a los niños. Sin embargo, este es uno de los años más complicados a los que se ha enfrentado el banco. El único requisito es no tener conductas de riesgo y en el caso de las mujeres no haber tenido hijos. Los interesados pueden acercarse a las instalaciones del Banco de Sangre de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Una persona se puede acercar, sobre todo nosotros en este caso tiene que tratarse de hombres o mujeres que nunca han estado embarazadas y por lo tanto como han generado anticuerpos contra tejidos humanos y que tenemos que ponerles a los niños de cáncer. Un niño con cáncer puede recorrer 160 transfusiones en un ingreso y a veces son dos o tres ingresos al año, sobre todo cuando están recibiendo quimioterapia. La quimioterapia destruye las células que se están replicando continuamente. Por eso es importante que nosotros les podamos dar plaquetas. Si tenemos plaquetas en el momento en que ellos las necesiten, ellos pueden resistir a los efectos devastadores de la quimioterapia. Nosotros tenemos un grupo de pacientes de donadores altruistas. Lo tenemos ahorita. Si no fuera por ellos, hubiéramos sacrificado muchísimo la necesidad de donadores. Gracias. ¡Gracias! Grand Hotel Tijuana Así como seminarios, conferencias y eventos de negocios Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil por eso en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330 ¡Gracias! 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 El incremento en los costos de productos de primera necesidad como la fruta y verduras son notorios a nivel nacional, pero registran un mayor repunte en la zona fronteriza de Tijuana Esto es debido a varias causas, entre ellas el clima, la escasez por estar fuera de temporada y lo costoso del transporte climatológica los que influyen en el precio influyen de ciertas maneras porque disminuye la producción o sea, los frentes fríos, lluvia, huracanes hacen que haya menos producción y por eso es que están caros básicamente es eso es condiciones climatológicas ahora, este año ya de mucho tiempo atrás ya estamos batallando con los transportes sí, los fletes, la gasolina todo eso es flete pero eso ya venimos de tiempo atrás batallando se ha capoteado como se ha podido pero ahorita sí fueron condiciones climatológicas este año hasta el fertilizante se puso caro Durante las últimas semanas los productos que más se han encarecido alcanzando hasta 4 o 5 veces su costo regular son el limón y el aguacate que en algunos puntos se han adquirido hasta en 100 pesos cuando su precio regular oscila entre los 20 y 40 pesos respectivamente mire, ahorita lo que ha subido es el limón la cebolla el plátano y el aguacate es lo que más ha subido hay cosas que están caras, señor pero son cosas de temporada que entran caras como el mango empiezan ciertos tipos de mango empiezan a tener temporada y empiezan muy caros ahora frutas de allá que no son ni mexicanas el durazno las estas las nectarinas son cosas que se ponen muy caras pero porque no son de aquí de la región y los mismos transportes lo encarecen pero los primeros que le dije son los que más nos han dado de qué hablar de limón, cebolla, plátano y aguacate los distribuidores de frutas y verduras del mercado Hidalgo aseguran que las ventas de estos productos disminuyen lo que representa pérdidas para los comerciantes ya que las amas de casa dejan de adquirir el producto o compran solo pequeñas cantidades seguimos trabajando o sea aunque ganes menos pero pues le buscas en nuestros productos y pues ahorita lo que queremos la verdad es sobrevivir de alguna manera no hay ningún problema como sea el problema verdadero es para el consumidor final para el que para el que tiene que comer el que se lo va a comer ese es el verdadero afectado nosotros pues nosotros nos andamos ahí como nos lleva la marea ¿no? ahí vamos a ahí capoteándola pero ellos sí lo tienen que pagar a como usted ¿verdad? ellos o consumir menos ¿sí? porque son productos que no pueden sustituirlos realmente pues limón y limón amarillo por decir algo pero no es la misma calidad no es el mismo sabor cebollas también hay amarillas no es la misma calidad pero en plátano y aguacate pues ahí sí ahí sí no hay para un licuado de plátano que es base ¿verdad? no hay otro a estos incrementos que se hacen notables a inicio del año se suma el alza otros productos de la canasta básica lo que ha representado un duro golpe al bolsillo de los consumidores y pérdidas económicas para los comerciantes con información de Salvador Corbera en síntesis la asociación civil espacio inmigrantes se encuentra en proceso de postproducción de la telenovela comunitaria maestra veterinaria astronauta con la que se busca visibilizar los problemas que las personas migrantes tienen para acceder a la educación en territorio mexicano compartió Paulina Olvera directora de espacio inmigrante El proyecto de telenovela comunitaria es un proyecto de educación y surgió de hecho desde 2020 cuando algunas investigadoras de UCSD que es parte de la red de derechos y movilidades realizamos un estudio sobre el acceso a la educación y este estudio se hizo en Monterrey Ciudad Juárez y Tijuana pero en Tijuana se hizo en colaboración con espacio inmigrante y fue para identificar los retos de acceso a la educación para niñas y niños Olvera explicó que el rodaje finalizó el año pasado y actualmente se encuentran en busca de colaboradores para la postproducción se espera que a mediados de este año se tenga lista la historia completa en formato de cine y para finales de 2022 se publica la telenovela por capítulos estimamos que aproximadamente necesitamos entre 5 mil a 7 mil dólares pero todo depende también si logramos hacer alguna alianza con alguna productora con personas que quieran apoyar el proyecto también entonces pues el primer paso es buscar quien puede hacer este trabajo en realidad por ejemplo la etapa de rodaje se logró sacar adelante gracias a la colaboración del CUT y al apoyo de la Universidad de Tijuana entonces pues precisamente estamos buscando primero una colaboración y eso nos permitirá saber cuánto tenemos que recordar la telenovela aborda la historia de una niña emigrante y los retos a los que se enfrenta para poder estudiar en México la historia pues se hizo con base a historias reales de las familias que estaban en el albergue de los que se inmigrante entonces cada una compartió como sus propios retos para acceder a la educación y escribieron una historia y entonces el director Reinaldo Escoto los juntó en un guión y bueno cuenta dos historias una de una niña salvadoreña que tiene ocho años con su mamá y que ellas viajan entran por Guatemala hacia México y viajan hasta Tijuana y uno de sus objetivos es que la niña pueda continuar sus estudios en México el proyecto de la telenovela comunitaria es el primero en su tipo en la región el rodaje se realizó en un mes y medio y contó con la ayuda de alumnos de Cota Universidad quienes estén interesados en apoyar al proyecto pueden encontrarlos en redes sociales como Espacio Migrante con información de Uriel Saucedo en síntesis disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo visítanos en Boulevard Contemoc Sur 112 Dávila 22 010 teléfono 664 3060524 síguenos en redes sociales Tascas Cervezas del Mundo la población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos no te quedes atrás la naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea Bankers Hill Law Firm comunicación confianza y respeto Bankers Hill Law Firm en INSEE lo fácil es un estilo de vida es no atorarte cuando toda la familia esté usando el internet al mismo tiempo llévate la Easy con el internet de alta velocidad que necesitas y paquetes para todos con el doble de negantes eso es llevársela fácil eso es llevársela easy este arranque de 2022 ha tenido consecuencias severas para el sector restaurantero de Mexicali este martes el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Confitados de Mexicali declaró que difícilmente podrán sobrevivir todos más allá de dos semanas si no reciben algún apoyo del gobierno el empresario explicó que el impacto no ha sido solo de la ola de contagios de Omicron y del semáforo naranja que obligó a limitar la afluencia de comensales al 50% y que ha provocado que sean cada vez menos los que acuden a los establecimientos también dijo ha impactado el aumento en el salario mínimo y las cuotas del seguro social desde hace un par de semanas la Comisión Federal de Electricidad suspendió el suministro de energía a cuatro albergues de migrantes de Mexicali por adeudos pendientes dejando sin luz a cientos de personas en contexto de movilidad tanto con nacionales y extranjeros este jueves el secretario general de gobierno de Baja California Catalino Zavala anunció que la administración de Marina del Pilar Ávila apoyará a estos albergues para que se les reconecte la luz de acuerdo al secretario la administración estatal será la encargada de establecer convenios de pago y cubrir los montos pendientes ya hicimos la coordinación y comunicación con Desarrollo Social con CIPSO con el secretario para que a partir de como bien lo comentas de esa llamada los que son tres o cuatro albergues los que tuvieron este problema con Comisión Federal y van a tener todo el apoyo del Estado el Estado está haciendo los trámites y convenios con Comisión Federal de hecho existía una especie de prórroga o de tolerancia por parte de Comisión Federal el adeudo de los albergues de la Comisión asciende a 2.5 millones de pesos y el recurso para cubrirlo explicó Catalino Zavala saldrá del presupuesto de la Secretaría de Bienestar tras la llegada de la pandemia de COVID-19 en México hubo un incremento del 30% en la demanda del agua mientras que el 50% de la población se vio en dificultades para solventar el pago de este servicio informó Leonardo Arturo Calo Cagalindo presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica Sección Baja California como parte de su participación en el foro virtual Unidos por el Agua de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en la pandemia ocurrieron varias cosas por una parte de acuerdo a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento se incrementó la demanda alrededor de un 30% entonces si consumimos más agua con la pandemia y por otra parte los usuarios los que pagan el agua pues al tener problemas económicos y financieros por falta de empleos por perder su trabajo etcétera etcétera redujeron se redujo la recaudación por concepto de pagos de agua a los organismos operadores hasta en un 50% es decir está muy afectada los organismos operadores en la República a esta situación se le suma la sequía que se vive en Baja California ejemplo de ello es que la última vez que se llenaron las principales presas de la región fue hace casi 30 años en 1993 además de la escasez de agua que actualmente se vive en el lago Mead en Estados Unidos y que distribuye agua a la entidad aumentado sobre el lago Mead que ha reducido notablemente sus volúmenes y de acuerdo al acta 3.23 de la SILA cuando llega a cierto nivel empiezan los recortes y el ahorro del agua de tal suerte que en este año 2022 vamos a tener por primera vez una reducción del río Colorado en un 5.4% y si los niveles de este lago Mead siguen reduciéndose los niveles de reducciones van a ampliarse 6.9% hasta el 18% si el nivel está notablemente bajo en esta presa Asimismo refirió que en estos momentos la lluvia no será la solución para abastecer agua a Tijuana Valles de Rosarito y Ensenada por lo que se deben buscar otras alternativas Quiero comentarles que vamos a suponer que si lloviera que todos esperamos que llueva abundantemente pero resulta que por la cantidad de agua que demanda la ciudad de Tijuana y Rosarito realmente aun cuando se llenara completamente la presa Rodríguez solamente nos serviría para abastecer la ciudad de Tijuana Rosarito durante 8 meses es decir no es solución la lluvia necesitamos buscar otras fuentes de abastecimiento para evitar la contingencia falta de agua Leonardo Caloca recomendó trabajar en distintos temas como tratar aguas residuales generar almacenamientos de emergencia en presas y acuíferos y hacer así como diversificar las fuentes de almacenamiento y construir desaladoras en el estado con información de Uriel Saucedo en síntesis de la ciudad de Tijuana de Tijuana Gracias por ver el video.